Ayer se cumplió un mes desde que Walter Ríos dejó de presidir la Corte del Callao por audios de corrupción, pero tres jueces recomendados por él continúan laborando ahí. Walter Ríos lleva un mes fuera de la Corte del Callao, pero tres jueces supernumerarios continúan laborando ahí a pesar de que están comprometidos con los audios CNM. En un audio que corresponde al 6 de junio, el exjuez conversa con una persona no identificada y plana organizar una reunión con los magistrados que les dio la oportunidad de laborar en la Corte que presidia. Entre ellos se encuentran los jueces suplentes Gerardo Borja, Mirte Chapoñán y Walter Patiño. Según Diario Correo estos magistrados ahora forman parte del equipo del reemplazo de Walter Ríos en la presidencia de la Corte del Callao, Flor Guerrero Roldán. Los trascendidos refieren de que la Corte presidida por Guerrero Roldán está a la espera de la difusión de nuevos audios para tomar las medidas correspondientes. Otros jueces favorecidos con Ríos son Mariela Hidalgo Causto, quien fue retirada de la secretaria de la presidencia de Corte, Miguel Soriano, removido del segundo juzgado unipersonal transitorio, Carla Carbonell y Ana Zapata, separados de los juzgados penales liquidadores y Willy Zabala y Darío Aponte, quienes fueron destituidos de los juzgados de investigación preparatoria. Los audios que involucran a Walter Ríos destaparon una red de corrupción en el sistema judicial del Callao. Actualmente la Fiscalía acusa a Ríos Montalvo de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y piden 36 meses de prisión preventiva para él y 10 personas más. Para los vecinos de la calle Francisca Sánchez, Ríos era el hombre clave. Su casa, a la que se acababa de mudar tan solo hace cinco meses, era el escenario de grandes fiestas. Los numerosos autos con lunas polarizadas, que llegaban todas las semanas a las reuniones del juez en la terraza de su casa, obstaculizaban el libre tránsito de los vecinos. Veíamos que la calle se llenaba de carros. Hacía unas fiestas estruendosas que duraban toda la madrugada hasta el día siguiente. También contaba con agentes de seguridad. Algunos pensábamos que ahí vivía un narco, dijo José Arevalo, quien vive a solo una casa de Ríos.